Buenos días, vamos a empezar Nefro, capítulo simpático, vamos a ver toda la parte primero básica y de ahí haremos toda la parte de electrolitos que es fundamental para poder entender todos los trastornos referidos a la nefrología vamos a empezar con Nefro esta mañana en primer lugar el sistema renal fundamentalmente, tenemos obviamente dos riñones de los cuales cada uno pesa más o menos 110 gramos y los riñones tienen un origen de tipo netamente mesodérmico su origen ambionario es mesodérmico, intermedio, los riñones mientras que las vías urinarias, vejiga, uretra fundamentalmente es endodérmico la circulación renal, o sea el flujo sanguíneo renal el flujo sanguíneo es fundamentalmente terminal, o sea no tiene colaterales es una irrigación terminal, no hay colaterales y este flujo fundamentalmente es el 20% del gasto cardíaco a ambos riñones entonces el 20% aproximadamente siempre lo calculamos alrededor de 1200 mililitros este flujo sanguíneo renal se distribuye más o menos un 90% en la cortical y un 10% en la medular de estos 600, el 50% de este flujo básicamente va a ser lo que ingrese a los glomérulos el ingreso a glomérulos va a ser 600 mililitros lo que es el flujo plasmático este es el flujo plasmático renal este flujo plasmático renal va a filtrar, o sea, va a filtrar a este nivel entonces ingresa recordemos que el ingreso de la sangre que se da por la arteriola aferente la arteriola aferente va a ser controlado esto es controlado por la, fundamentalmente las prostalandinas constitutivas las prostalandinas constitutivas mantienen vasodilatado la arteriola aferente de esa manera evitamos cualquier riesgo de vasoconstricción incluso asociado a bajas de tensión que pueden darse en las 24 horas de un día entonces las prostalandinas mantienen fundamentalmente vasodilatado la arteriola aferente mientras que la angiotensina 2 la angiotensina 2 no puede o sea, tiene receptores pero mínimos y la angiotensina 2 básicamente lo que produce es una vasoconstricción de la arteriola aferente de la arteriola aferente o sea, produce una vasoconstricción ¿cuál es el objetivo de esto? mantener una perfusión intraglomerular para mantener una perfusión intraglomerular entonces yo tengo que abrir el caño lo más que pueda y para que no baje la tensión o para que pueda estar la sangre dentro parte de la regulación es también cerrar la salida entonces la angiotensina 2 va a producir fundamentalmente vasoconstricción y sabemos que es un vasoconstricción un vasoconstrictor intenso mientras que las prostaglandinas tienen un efecto vasodilatador entonces en este juego vamos avanzando siempre si nosotros tenemos por ejemplo una inhibición excesiva de las prostaglandinas como pasa con los aines generalmente en general más los aines de tipo no selectivos estos pueden producir daño renal uno de los mecanismos de daño renal justamente es pre-renal porque si yo elimino las prostaglandinas constitutivas que es lo que pasa con los aines no selectivos entonces voy a dejar libre voy a dejar libre la arteriola aferente ¿a quién? a la angiotensina 2 y esa angiotensina 2 me va a producir vasoconstricción de la aferente eso quiero que se entienda entonces vamos a ir viendo después que los antiinflamatorios no esteroideos tienen hasta cuatro mecanismos de daño renal uno de ellos es justamente el mecanismo pre-renal y ese mecanismo pre-renal es anulando esta regulación natural de las prostaglandinas constitutivas fundamentalmente la E2 entonces estas prostaglandinas constitutivas que mantienen el flujo si son eliminadas son inhibidas por los aines entonces va a dejar la arteriola aferente a los pocos a los pocos a los pocos receptores que tiene la angiotensina 2 la angiotensina 2 va a prevalecer y va a producir vasoconstricción y eso va a ser un efecto adverso de los aines que pueden producir un daño pre-renal de igual manera la angiotensina 2 que mantiene mantiene esta vasoconstricción en la arteriola aferente para mantener la presión intraglomerular puede ser inhibida por los yeka y los yeka pueden dañar el riñón cuando hacen una inhibición excesiva de la angiotensina a este nivel entonces los yeka también están dentro de la lista que vamos a ver de aquellos que drogas que pueden producir daño pre-renal o sea pueden producir daño pre-renal como el yeka al igual que el aines pero en este caso inhibiendo la angiotensina 2 entonces se produce una vasodilatación excesiva de la arteriola aferente y la presión intraglomerular cae ¿entienden? entonces al caer eso disminuye la filtración glomerular entonces la la filtración glomerular es aproximadamente un 20% de lo que ingresa que es 120 mililitros eso tiene que reabsorberse eso tiene que reabsorberse y vamos a ver después como es toda la reabsorción pero en este momento vamos viendo esto todo este es el juego ¿no? de lo que es el control del flujo renal ¿ok? todos estos controles tienen mucho más la angiotensina 2 también sabemos nosotros que está inmerso en lo que es el mantenimiento de la presión arterial en general pero como decíamos tiene este control y y el flujo si el flujo cae acá si el flujo cae a este nivel entonces el aparato yustaglomerular el aparato yustaglomerular justamente va a a producir mayor cantidad de renina para que incremente la producción de angiotensina 2 entonces si yo si cae acá si cae acá la presión por algún motivo sangrado ¿no? pérdida de bolemia diarrea entonces o shock entonces va a incrementarse la producción de angiotensina 2 para incrementar la vasoconstricción y que no caiga la presión intraglomerular son los mecanismos son los mecanismos de regulación fina que van a tener al mismo tiempo el sodio el sodio es fundamental en el volumen en la bolemia y el sodio va a ser monitoreado por la mácula densa mácula densa que está ¿no? que está fundamentalmente a este nivel donde están los tubulos el tubulo contorneado distal como ven ustedes se pega a la arteria a la arteria aferente y la mácula densa tiene se conecta con con el aparato yustraglomerular para también hacer la regulación a través del sodio entonces si el sodio si hay alteraciones del sodio en el tubulo distal detectados a nivel de la mácula densa eso va a ser también regulado por el aparato yustraglomerular con mayor excreción o menor excreción de renina o sea todo este sistema es lo que se llama el sistema de autorregulación ok el sistema de autorregulación pasa por por todo esto solamente la arteriola aferente con su aparato yustraglomerular producción de renina fundamental que vamos a después volver a mencionar en otros casos entonces tenemos que la nefrona tiene lo que se llama esto el polo vascular ese polo vascular es fundamental como vemos este polo vascular tiene todas estas funciones básicas y adicionalmente a eso tenemos la membrana basal si nosotros miramos esto de acá tenemos una zona una zona que está en contacto entre el endotelio y lo que son las células no epiteliales las especializadas el epitelio visceral de la nefrona entonces tenemos un epitelio visceral fundamental ¿no? de la nefrona donde uno básicamente tiene unas proyecciones hacia el endotelio el endotelio está acá el endotelio está acá acá está la membrana basal y aquí están las proyecciones que se llaman podocitos podocitos los podocitos son la estructura más especializada de la nefrona por lo tanto como siempre todo lo que es más especializado también es lo que menos se regenera después de un problema de necrosis tubul ¿no? de necrosis en ese nivel entonces cuando hay daño a nivel de podocitario es difícil difícilmente la regeneración es más lenta ¿no? porque es la zona más especializada estas proyecciones estas proyecciones son las que hacen posible formar acá lo que se llama una barrera de filtración ¿no? una barrera de filtración donde hay una serie de proteínas la caderina la nefrina que son básicamente evitan el pasaje específicamente más de proteínas el cuidado fundamental es sobre las proteínas que marcan lo que es digamos la base del plasma y la presión hongótica que debe mantenerse siempre en el plasma entonces tanto tanto los podocitos como la membrana basal glomerular están inmersos en evitar este pasaje excesivo de proteínas y por eso es que la membrana basal es una estructura formada formada por colágeno tipo 4 que una de sus principales características es que tiene electronegatividad una electronegatividad que es fundamental en la membrana basal para poder mantener la albúmina y por qué tenemos que por qué hay tanta preocupación por la albúmina porque la albúmina es pequeña este poro mide 50 amstrons y la albúmina mide 35 entonces la albúmina debería pasar como en su casa ¿no es cierto? ¿quién va a impedir que esa albúmina se escape? o sea proteínas pequeñas como la albúmina y la albúmina fundamentalmente la electronegatividad de la membrana basal glomerular es lo que más contiene a la albúmina y estas estas proteínas especializadas mantienen otros grupos de proteínas y también hacen lo que se llama una filtración ultra filtración selectiva por eso que al final lo que ingresa acá es un filtrado glomerular ultra filtrado hay una ultra filtración ultra filtración muy selectiva entonces fundamentalmente tiene esta esta por eso que cualquier enfermedad cuando nosotros nos hablan de proteinuria lo primero que nos tiene que venir siempre a la cabeza que cosa es podocito membrana basal glomerular o sea eso es enfermedad podocitaria y de membrana basal glomerular básicamente ahí es donde se da el problema o puede ser porque el podocito está alterado una enfermedad podocitaria hay incluso podocitopatías que son enfermedades sereditarias raras o la membrana basal glomerular va a estar afectada por el depósito de complejos inmunes entonces a este nivel sea alrededor de la membrana basal se pueden depositar complejos inmunes y esos complejos inmunes van a alterar completamente la actividad de este sistema todo esto funciona como un sistema ok es el podocito membrana endotelio y eso es lo que es eso produce el ultrafiltrado no el ultrafiltrado esto es al final esto es lo que se llama el poro el polo urinario entonces este es el polo vascular y este es el polo urinario donde se va a producir ya el ultrafiltrado entonces definitivamente vamos a tener nosotros acá como decíamos como decíamos este una filtración donde vamos ya definiendo algunas cosas donde las proteínas no deben ser nunca mayor de 150 miligramos al día no deben pasar de 150 miligramos al día de estos 150 miligramos solamente 30 miligramos deben ser de albúmina más de 30 miligramos eso se llama microalbuminuria más de 300 miligramos eso ya es macroalbuminuria entonces vamos a ver que es importante marcar ese rango entre 30 y 300 en algunas enfermedades específicamente diabetes mellitus que es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto ¿no? es fundamental marcar el estado de microalbuminuria que es un estadio en un estadio 2 y 3 de enfermedad ¿no? 2 y 3 de enfermedad fundamentalmente entonces por eso es que la albúmina es uno de los más contenidos los 120 miligramos restantes ¿qué será? existe inmunoglobulinas que se producen en el tubulo en el tubulo se producen inmunoglobulinas específicamente se secretan inmunoglobulina A en la mucosa y alguna inmunoglobulina G que es producida por defensa también puede aparecer pero fundamentalmente lo que más hay hay un muco polisacario ¿no? hay un muco polisacario que es de tipo proteico que es formado por la mucosa del epitelio de los tubulos y ese mucopolisacario se llama proteína de Tom Horsfall ¿ok? es la proteína clásica de Tom Horsfall la proteína de Tom Horsfall es una proteína producida básicamente por el tubulo que puede incrementarse específicamente en episodios de estrés fiebre hipertermia específicamente cuando hay hipertermia estrés en ejercicio excesivo ¿no? entonces se puede producir las proteinurias llamadas de esfuerzo que son proteinurias que duran uno o dos días máximo y que están en relación a algunas circunstancias que producen que incrementan la producción de proteína de Tom Horsfall entonces hay proteínas eventuales no sé si alguna de les ha pasado el hecho de que después de haber hecho un mega esfuerzo no me digan cuál fue ¿no? un mega esfuerzo de pronto olinaron espumoso y eso es frecuente ¿no? uno cuando es estudiante de medicina a mí me pasó ¿no? después de estudiar nefro todo el tiempo miraba proteinuria todo el mundo todo el tiempo miraba proteinuria a veces espuma y dices ¿qué pasó? entonces efectivamente uno no tiene que asustarse a veces relacionar con el estrés y muchas veces los pacientes vienen y dicen doctor he orinado he leído que esa espuma puede ser proteinuria y ¿qué hizo ese día anterior? ah ese día escalé ese día no sé o tuve fiebre entonces son las dos circunstancias que pueden producir proteinurias de esfuerzo asociados a un incremento de Tom Horsford entonces todo este sistema como les decía como ven ustedes el polo la membrana basal el sistema podocitario y adicionalmente a eso hay unas células alrededor de todo este sistema que se llama las células mesanjiales la célula mesanjial o sea es importante la célula mesanjial es importante entonces tenemos la célula endotelial que juega también un rol en esta ultrafiltración tenemos la membrana basal glomerular que es una estructura no celular es una estructura especializada de colágeno tipo 4 rico en proteoglucanos y tenemos las proyecciones de lo que es el epitelio visceral como les decía que es lo que lo que rodea acá lo que rodea a todos los vasos y rodea también todo el borde de la cápsula de Bowman ¿no es cierto? ese es el epitelio visceral epitelio renal visceral que es el que produce los podocitos el que hace proyecciones podocitarias hacia el endotelio ¿ok? es importante entonces tenemos esto pero tenemos alrededor de toda esta estructura células especializadas llamadas células mesangiales que es un tejido especializado el mesangio que es un tejido no solamente sostén de soporte de toda esa estructura sino también es un tejido que tiene una capacidad contractil tiene capacidad contractil y de defensa entonces habíamos visto ayer también yo le decía no antes de ayer le decía no antes de ayer si domingo el día viernes le decía que por ejemplo hay un macrófago pulmonar alveolar que siendo macrófago es un macrófago específico esa zona muy especializado y no al igual que el kufler en el hígado en el riñón la célula mesangial es una célula de res tiene esta función de soporte pero tiene una función de defensa y es un presentador de antígenos es el clásico presentador de antígenos hacia los CD4 fundamentalmente en este sistema de defensa entonces Gram tiene incluso capacidad contractil que puede desplazarse en algunos casos hacia una zona inflamada recordemos que nosotros tenemos dos grandes síndromes ya hemos hablado de lo que es el control de la proteína y cuando se enferma esta zona habíamos dicho por depósitos de complejos inmunes o enfermedades específicamente del podocito o pérdida de la electronegatividad como pasa por ejemplo en cambios mínimos pérdida de electronegatividad entonces va a producir proteinuria masiva ese es el clásico síndrome nefrótico mientras que el síndrome nefrítico es una inflamación aguda es un proceso inflamatorio y es una enfermedad de tipo inflamatorio mediado también por complejos inmunes y mediado por toda una enfermedad por una serie de anticuerpos por ejemplo vasculitis lupus o primarios del riñón puede ser primarios del riñón entonces como la glomerulonefitis rápidamente progresiva entonces hay una serie de anticuerpos que van a producir una inflamación y donde va a intervenir mucho la célula mesanjeal por eso que existe incluso enfermedades de tipo mesanjeal estadios en los cuales lo que prevalece es la proliferación mesanjeal entonces quien prolifera el mesanjeo que hace el mesanjeo también tiene mensajeros y llega mayor cantidad de macrófagos y otras células inflamatorias entonces un proceso inflamatorio el mesanjeo va a intervenir tremendamente entonces la inflamación puede estar alrededor del capilar y cuando está alrededor del capilar eso se llama cuando como se llama siempre la inflamación itis glomerulonefritis endocapilar ¿no es cierto? endocapilar entonces cuando está cerca del cuando está alrededor de los vasos sanguíneos se va a llamar glomerulonefritis endocapilar entonces una glomerulonefritis una inflamación endocapilar es clásicamente asociado a depósitos de complejos inmunes provenientes de infecciones es posinfeccioso clásico clásicamente posinfeccioso entonces la inflamación de esta zona siempre está en relación a anticuerpos posinfecciosos por ejemplo posestreptocósico un clásico en los niños o posendocarditis en adultos que es lo más frecuente hoy en día entonces siempre que nos digan endocapilar va a haber esta situación claro es proliferativa es exudativa nos pueden poner glomerulonefritis proliferativa claro yo sé que es proliferativa porque es inflamatoria tiene que proliferar el hombre es angio exudativa porque justamente lo que ven son tipos exudados ven incluso células del res ven acrófagos en una en una anatomía patológica en un corte obviamente pero si me dicen endocapilar allá inmediatamente digo ese posinfeccioso sí o sí se dan cuenta ese es infeccioso sí o sí y cuando hay cuando es endocapilar no cuando es endocapilar no clásicamente uno ve es 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 como decíamos asociado a esta situación y qué pasaría si la inflamación está en esta zona lejos del capilar pero está en el tejido en el epitelio visceral pero alrededor de la cápsula cercano a la cápsula alejado del vaso será extracapilar todo lo demás va a ser extracapilar por ejemplo asociado a vasculitis extracapilar a lupus extracapilar rápidamente y todas estas suelen ser en su fase aguda rápidamente progresivas y producen acúmulos producen acúmulos de este complejos inmunes que asemejan crecientes asemejan medialunas por eso que muchas veces nos pone glomerulonefritis con crecientes eso es extracapilar y si es extracapilar la primera causa es rápidamente progresiva también podemos tener mesangiales podemos tener varios porque el mesagio también también está no solamente alrededor de los vasos sino también migra alrededor de la cápsula entonces puede haber también inflamación a ese nivel entonces todo endocapilar es posinfeccioso todo extracapilar es el resto de la glomerulonefritis rápidamente progresivas que vamos a ver mañana entonces de acá parte la base de lo que vamos a ver mañana entonces es fundamental para tener en cuenta cómo es todo y esa es la estructura celular con las funciones que tiene qué función tiene qué función tiene esta zona la ultrafiltración qué función tiene el mesagio soporte sostén defensa presentación de antígenos ok presentación de antígenos la estructura más especializada como decíamos el podocito y entonces hemos formado nuestra filtración esa filtración tenemos que reabsorberla obviamente son 120 mililitros todo esto es por minuto ¿no? todo esto es por minuto entonces tenemos que reabsorber gran parte de eso y reabsorber la gran cantidad de electrolitos que se han filtrado en primer lugar se filtra proteína siempre o sea esta estructura no es 100% perfecta va a haber proteínas que se filtren incluyendo albúmina esas proteínas tienen que ser reabsorbidas el 100% de las proteínas se van a reabsorber en el túbulo contorneado proximal el 100% de la glucosa se va a reabsorber en el túbulo contorneado proximal y entonces acá se habla de los famosos dinteles o sea incluso el bicarbonato también se reabsorbe en el 100% después va a ser excretado o va a ser regulado en el distal pero se reabsorbe en el 100% entonces acá hay los famosos dinteles como por ejemplo hay varias sustancias que tienen dinteles en su reabsorción ¿por qué? porque es el límite que puedes reabsorber si la glucosa en suero está más de 180% o sea ese es el límite en el cual puede reabsorber reabsorber la glucosa si está en 190% entonces va a aparecer glucosa en la orina definitivamente y estos son los dinteles de reabsorción que tiene el túbulo proximal que tiene valores para cada uno de estas sustancias la proteína es algo especial ¿por qué? porque la reabsorción de proteínas se hace por un mecanismo que cuando hacíamos biología nos parecía un mecanismo que no le daba mucha importancia la pinocitosis ¿se acuerdan? cuando hacíamos biología pinocitosis ¿eh? una cosa rara una vacuola que absorbe ¿no? que va hacia adentro entonces por pinocitosis es que se atrapan las proteínas completas ¿pero por qué es importante esto? porque la proteína reabsorbida por pinocitosis acuérdense que ¿quién hace pinocitosis? es una vacuola que tiene lisocimas tiene enzimas y al momento de abrirse produce una liberación enzimática que no produce daño si está controlado si la proteinuria es si la proteína que se va a resolver es mínima ¿pero qué pasa si pasa exceso de proteína? entonces ese proceso inflamatorio va a ser descontrolado va a haber exceso de proceso inflamatorio por intento de reabsorción por pinocitosis ¿se entiende la figura? y entonces la proteinuria es dañina esclerosa inflama por eso es que uno maneja la proteinuria la proteinuria se tiene que controlar no porque uno se desnutra uno no se desnutre por perder 5 o 10 gramos al día la proteinuria se tiene que detener porque es dañina es esclerosante a nivel del riñón entonces produce nefrosclerosis entonces a mayor proteinuria mayor progresión de la enfermedad renal por eso es que piedra angular del tratamiento de un nefrótico de un diabético es controlar la proteinuria ¿cuánto es lo máximo? y ahí vamos a ver 0.5 al día entonces yo tengo mi paciente con 10 gramos y tengo que tratar de disminuir eso a 0.5 porque si no la nefrosclerosis que se va a producir va a ser mayor a este nivel porque va a haber exceso de proceso inflamatorio por una apinocitosis excesiva o sea acá el sistema no frena el sistema trata de reabsorber todo lo que pueda y esa apinocitosis o sea engloba la proteína y la proteína la digiere o sea no es que la albúmina va a regresar a la sangre como albúmina va a regresar como aminoácidos o sea la reabsorción de proteínas regresa a la proteína como aminoácido porque es digerida en esa vacuola pinocitina esa vacuola va a digerir cualquier proteína que se reabsorba ok y eso va a regresar como aminoácidos no regresa como proteína útil formada entonces esas son dos cosas que tenemos que tener en cuenta lo más importante esta es la causa por la cual uno terapéuticamente tiene que parar la proteinuria fundamentalmente adicionalmente a eso en la reabsorción ya viene lo más importante que es la reabsorción de agua y electrolitos recuerden que el agua y el sodio van siempre en la mano el 65% de estos agua y sodio se va a reabsorber en el túbulo contorneado proximal entonces se reabsorbe agua, sodio, potasio cloro fosfatos todos ellos se reabsorben aproximadamente un 65% o sea dos tercios de todo se reabsorben en esta área adicionalmente con aminoácidos proteínas como hemos visto glucosa que es 100% una vez que pasa a esta zona vamos a entrar a lo que es el túbulo del asa de genle delgada o descendente ¿no? delgada descendente que es solamente reabsorbe agua solo reabsorbe agua entonces el descendente reabsorbe un 15% del agua pero en forma pasiva en forma pasiva mientras que el ascendente especialmente el asa gruesa es impermeable al agua y entonces ahí forma el sistema de contracorriente uno es uno es solamente agua y el otro es impermeable al agua y solamente reabsorbe un 25% de electrolitos como por ejemplo fundamentalmente sodio y cloro también reabsorbe casi todo el magnesio el magnesio se reabsorbe fundamentalmente a este nivel entonces el bloqueo de la reabsorción en el ascendente producirá una diuresis grande porque no reabsorbes un porcentaje grande del sodio y ese sodio siempre se va con agua entonces por eso es que el diurético de asa tiene un efecto un efecto intenso a este de diuresis porque actúa a este nivel bloqueando ese 25% entonces por eso es que se va el sodio y se va el agua ok se va parte del potasio y se va mucho más magnesio mucho más magnesio entonces hay enfermedades que también actúan que se dan a este nivel como por ejemplo el barlet las tubulopatías congentas como por ejemplo el barlet son tubulopatías en las cuales la reabsorción a nivel del asa va a producir un exceso de excreción de sodio potasio cloro incluso hasta calcio y entonces son niños que alrededor de los 5 años comienzan a ser desnutridos con hiponatremia hiponatrémicos hipocalémicos y comienzan a ser trastornos severos del medio interno debido a que y son poliúricos tienen mucha sed son poliúricos son niños que tienen este efecto porque falla la reabsorción a nivel del túbulo al nivel del asa ascendente de Herler ok asa ascendente de Herler ese es el Barlet clásico ese es el Barlet mientras que Fanconi es otra tubulopatía que más rara que actúa funciona impidiendo la reabsorción a nivel del proximal también produce un cuadro similar incluso más severo pero es más raro el Fanconi que es la tubulopatía de Fanconi tubulopatía primaria de Fanconi ok que lo vamos a ver con más detalle mañana entonces tenemos acá como les decía la reabsorción de ya de gran parte del agua y sodio y solo en el túbulo contorneado distal se hace lo que se llama el ajuste fino se hace el ajuste fino donde fundamentalmente se va a dar ¿no? la secreción del potasio porque el potasio ya se reabsorbió casi en el 100% y entonces se va a dar la secreción de potasio para poder manejar acuérdense que el potasio es un cation digamos de intracelular básicamente la cantidad que hay en el extracelular o sea en el intravascular es pequeñísima es 3.5 a 5.2 entonces su manejo es fino y entonces se reabsorbe el 100% y lo que se va va a excretar que es entre 60 y 120 equivalentes por día eso se va a excretar por secreción a este nivel entonces acá se secreta secreción de potasio y de hidrogeniones donde incluso se va a dar formación de bicarbonato cuando hacemos una regulación de la acidosis en los casos de acidosis fundamentalmente acordémonos que la acidosis inicialmente vamos a eliminar los ácidos volátiles hiperventilando ¿no es cierto? pero en 48 horas el riñón regula ¿pero cómo regula? lo primero que hace el riñón es incrementar la reabsorción máxima de bicarbonato a este nivel pero no hay mucho de intel porque ya estaba reabsorbiendo casi todo entonces hasta que regula y comienza a producir bicarbonato en el túbulo distal en el túbulo distal se va a producir bicarbonato entonces la secreción de potasio se da entonces el túbulo distal es el túbulo más importante y altamente especializado el proximal si bien es cierto tiene tiene una una reabsorción intensa el distal hace la parte fina y tiene por ejemplo células especializadas en las que manejan el potasio se llaman células claras pregunta clásica examen entonces células claras son las que manejan la secreción de potasio mientras que los hidrogeniones son manejados por las células intercalares oscuras intercalares oscuras ok entonces esos son importantes también para poder hacer el ajuste fino de todo esto además hay una la reabsorción de calcio terminal se da acá y la regulación del calcio está a este nivel fundamentalmente todo el metabolismo del calcio depende del túbulo distal todo el metabolismo y por qué porque la paratormona funciona regulando la reabsorción de calcio en primer lugar quien regula la reabsorción de calcio la paratormona pero adicionalmente a eso la absorción de calcio en el intestino de quien depende de la vitamina D y la vitamina D prácticamente es producida convertida de 1,25 hidrocolecalciferol a 25 hidroxicolecalciferol o sea es activada a nivel de donde el túbulo distal entonces acá también viene la activación de la vitamina D que es fundamental ¿no? que es fundamental entonces va la activación la vitamina D se va a activar más o menos en un sistema de regulación y de esa manera podemos podemos incluso podemos discriminar la cantidad de calcio que quiero absorber en la dieta ¿se dan cuenta? o sea puedo inhibir la formación de vitamina D si tengo exceso de calcio ¿se dan cuenta? y igual la paratormona disminuirá la reabsorción de calcio y se excretará más calcio por la orina si es que tengo exceso de calcio en la sangre ¿se dan? todo eso esa regulación se da en el túbulo distal o sea el túbulo distal tiene tiene estas funciones parte de lo que se llaman las grandes funciones endocrinas del riñón paratormona vitamina K ¿no? la aldosterona que funciona regulando la reabsorción de potasio la aldosterona funciona acá y también la vitamina D todo lo que es la regulación de la vitamina D e incluso la insulina R es también destruida a este nivel metabolizada a este nivel entonces la insulina también es metabolizada a este nivel por eso que el paciente que entra en falla renal avanzada incrementa como ya no hay control de la insulina a este nivel se incrementa la insulina en la sangre y ese es el momento triste que un paciente te dice doctor ya mi glucosa está perfecta hazte una creatinina y está alta porque en realidad el paciente ¿no? comienza a tener más insulina circulante porque el riñón ya no lo metaboliza y entonces incrementa su insulina y el paciente cree falsamente que mejoró mejoró su estado entonces eso es lo que sucede en estos pacientes entonces hay un control hormonal fundamental acá y por último el tubulo contornea perdón el tubulo colector que básicamente hace el control fino del agua y entonces la vasopresina va a actuar a este nivel ¿no? la ADH produce la concentración a través de los receptores B2 de la vasopresina ¿no? entonces los receptores B2 que actúan sobre las acuaporinas fundamentalmente produciendo mayor o menor absorción de agua la ADH es la única hormona que maneja el agua independiente del sodio todas las demás trabajan sodio agua la única que discrimina solamente el agua es la ADH no tiene ningún tipo de regulación por sodio eso es importante porque todas las demás tienen regulación a través del sodio agua cuando veamos ahorita las hipohipernatremia van a ver ustedes que sodio y agua son montesinos fujimorios o sea son siameses no los pueden separar ¿no? o sea aunque lo quieran van de la mano pero el único que puede regular el agua y los excesos de agua o la falta de agua independiente del sodio va a ser la ADH o y por eso es que el exceso de ADH nos va a producir ¿no? nos va a producir hiponatremia o la falta de su función nos va a producir hipernatremia como vamos a ver después en esta experiencia entonces tenemos a una regulación importante la aldosterona regula fundamentalmente es un regulador hormonal que va básicamente se libera por estimulación ¿de quién? de la angiotensina 2 ¿no es cierto? la angiotensina 2 es quien va estimular la secreción de aldosterona y fundamentalmente la aldosterona responde a este estímulo de la angiotensina 2 y al exceso de potasio al exceso de potasio entonces ¿cuál es la función fundamental de esta aldosterona? reabsorber reabsorber sodio ¿no? reabsorber sodio junto con el agua por eso le decía va junto con el agua y además la aldosterona incrementa la secreción o regula la secreción del potasio ¿no? regula la secreción incrementa la secreción del potasio cuando hay exceso de aldosterona por lógica vamos a tener mayor cantidad de agua y sodio reabsorbidos ¿si o no? y eso que va a producir hipertensión es una causa hipertensión hiperalosteronismo primario una hipertensión severa de tipo primario ¿no? entonces es una causa de hipertensión en estos casos ¿no? entonces también el hiperalosteronismo puede ser secundario ¿a qué? puede ser secundario a veces algunas circunstancias como por ejemplo la citis o pacientes con cirrosis que en el exceso de líquido extracelular intersticial comienzan a incrementar la función de aldosterona y hace un hiperalosteronismo secundario vamos a ver eso ya cómo se regula después tenemos además los que los que regulan lo que regulan básicamente la excreción de agua ¿quién va en contra de la geotensina 2 y aldosterona? porque la geotensina 2 también reabsorbe agua y sodio a través de aldosterona y regula como ya hemos visto a través del sistema de autorregulación ¿quién le va a dar la contra? fundamentalmente es el péptido natriurético atrial el péptido natriurético atrial de los cardiocitos en las aurículas detectan el exceso de volumen que regresa al corazón y eso va a incrementar la secreción de péptido natriurético que es que va a eliminar agua y sodio por la orina se va a contraponer a este sistema importante ¿ok? entonces el antagonista del sistema renina angiotensina aldosterona es el péptido natriurético atrial ese es el antagonista natural del eje renina angiotensina aldosterona ¿ok? que hace en realidad como decíamos aumenta secreción de sodio cloro y agua o sea el péptido natriurético atrial lo que hace es incrementar la excreción de sodio cloro agua además de incrementar el filtrado el filtrado glomerular y va a vasodilatar la arteriola aferente y la eferente disminuciendo la presión intraglomerular entonces eso es lo que hace fundamentalmente el péptido natriurético atrial cuyo valor máximo suele ser 100 a 150 dependiendo del estado del paciente un paciente como ustedes 100 un paciente cardiópata hasta 150 puede ser máximo el péptido natriurético atrial como ya lo han revisado en ejercicio cardíaca es fundamental no solamente para el diagnóstico descompensación aguda sino para el seguimiento el seguimiento de la enfermedad entonces tiene una correlación su nivel con la descompensación conforme va bajando va mejorando el paciente entonces hay una correlación cercana entre ambos y entonces así tenemos como decíamos el gran regulador del volumen las funciones del riñón como habíamos estábamos viendo tenemos funciones importantísimas no solamente esta la vasopresina como habíamos dicho la ADH tiene funciones fundamentales ¿no? ¿cuál es el regulador de la osmolaridad? este es el gran regulador entonces de la osmolaridad este es el gran regulador de la osmolaridad por eso la osmolaridad lo maneja la relación agua-sodio pero si yo tengo poca agua esa osmolaridad va a cambiar como vamos a ver ¿no? como vamos a ver la medida de la osmolaridad es fundamental para poder evaluar todos los disturbios del sodio actúa fundamentalmente ¿sobre quién? sobre el receptor B2 pero la ADH o vasopresina tiene un receptor periférico ese receptor periférico es el receptor B1 que produce intensa vasoconstricción por eso es que los análogos de la vasopresina se utilizan como vasoconstrictores potentes y es droga de elección en el shock refractario es un paciente que no responde a norepinefrina ni a corticoides ¿qué requiere? se le da vasopresina ¿no? que es el análogo sintético se llama desmopresina el análogo sintético se llama desmopresina entonces actúan a ese nivel entonces pero a nivel renal a nivel del túbulo colector vamos a actuar sobre los receptores B2 que van a inducir la reabsorción pasiva de agua sin sodio fundamentalmente actuando a nivel de la aquaporina 2 a nivel de la aquaporina 2 fundamentalmente entonces esa es la la gran regulación que hace la ADH además de eso además de eso sabemos que a nivel ya a nivel del riñón hay otras funciones fundamentales por ejemplo el catabolismo tú como decíamos el catabolismo el catabolismo tubular hay un catabolismo tubular que lo que hace es generar el control de las hormonas destrucción de hormonas como por ejemplo que hormonas se destruyen a ese nivel insulina y todas las hormonas hipoficiarias las hormonas hipoficiarias se también se destruyen fundamentalmente en el riñón por eso es que un paciente en falla renal suele ser hiper prolactinémico suele ser hiper prolactinémico porque la en la homeostasis de las hormonas hipoficiarias su destrucción pasa fundamentalmente especialmente la prolactina a nivel renal entonces tiene una función de catabolismo tubular hormonal fundamental el riñón además de eso sobre el sistema hematopoyético tiene fundamentalmente la regulación a través de qué a través de la eritropoyetina la eritropoyetina se produce un 90 a 95 por ciento en el riñón el resto solamente se produce en el hígado eventualmente en el hígado pero en el riñón se produce prácticamente el 90 a 95 por ciento esto esta eritropoyetina se produce bajo el estímulo de la hipoxia o sea mayor a mayor o la hipoxia sostenida comienza a incrementar la producción de eritropoyetina por eso los pacientes hipóxicos o cuando ustedes están en la altura producen poliglobulia por exceso de producción de eritropoyetina entonces fundamentalmente trabajamos con eritropoyetina a ese nivel y cuando el paciente hace falla renal obviamente la eritropoyetina cae en su producción a partir de 50 como vamos a ver comienza a caer la producción de eritropoyetina que es producida por los fibroblastos tubulares la eritropoyetina se produce a nivel de los fibroblastos tubulares cuando hay mayor a mayor necrosis a nivel de los de los riñones va eliminándose estos fibroblastos especializados son reemplazados por fibroblastos comunes y entonces comienza a eliminarse la producción a disminuir la producción de eritropoyetina por eso que a partir de 50 para abajo comienza la anemia de enfermedad renal la anemia de enfermedad renal es una anemia de enfermedad crónica básicamente por disminución de producción es una anemia pero que sin embargo se asocia siempre a una ferropenia de fondo o sea como todas las anemias de enfermedad crónica ¿cuál es la característica de una anemia de enfermedad crónica? es una anemia normocítica normoscrónica pero con hierro bajo ferropenia o sea a pesar de que es una anemia de enfermedad crónica es ferropenica siempre tiene hierro bajo y la ferritina es normal o alta usualmente en las enfermedades más inflamatorias la ferritina tiende a ser muy alta pero en enfermedades como esta la ferritina suele estar normal o un poco elevada ¿no? porque acuérdense que la anemia ferropenica siempre tiene ferritina baja o sea hay ferropenia pero con ferritina que incluso debe estar menor de 15 que es patognomónico de la anemia ferropénica ¿no cierto? hoy en día hay muchos esquemas uno dosa ferritina solamente y si está en menos de 15 ya ni dos es hierro eso es patognomónico de la anemia ferropénica la anemia enfermedad crónica es la anemia más frecuente en el primer mundo en el Perú todavía sigue siendo ferropénica la primera causa y dentro de las anemias la enfermedad crónica la anemia por enfermedad renal es un subtipo o sea es un tipo especial pero tiene el patrón de la anemia de enfermedad crónica ¿ok? importantísimo